Justo esta madrugada que me he sentado a escribir sobre el día del padre, se escuchan ruidos extraños en la casa. Ruidos que comúnmente no hay, pero el fenómeno me agrada. Por fortuna todavía tengo a mi padre con vida, pero haciendo uso de la imaginación. ¿Qué tal, querida lectora a lector? Que sea tu padre el que viene a tocar la puerta para mandarte un saludo, sabiendo que llegaría hasta ti este video. Claro que suena fantasioso, pero la fantasía es una de las manifestaciones de la realidad. Si mi padre ya no estuviera conmigo, yo así lo creería capaz de encontrar la forma de volver a estar, de alguna manera, a mi lado. Después de todo, mi padre siempre ha hecho cosas increíbles. Empezando por haberme encontrado a la mejor madre del mundo. Luego haberme dado vida. Ya con esos dos actos, ¿cómo podría uno dudar de las capacidades mágicas y sobrenaturales de un padre? Y eso es nada más para empezar. Porque mi padre, hasta que tuve la mayoría de edad, siempre encontró la forma de pagar esas terribles colegiaturas. Y encontró la forma de que tuviéramos casa, comida y lo que necesitáramos, en un país en donde casi la mitad de los habitantes viven en la pobreza. Y lo hizo siempre de forma honesta. ¿Cómo podría dudar de las capacidades mágicas de mi primer héroe? Aquel que me leía el Quijote de la Mancha en la oscuridad, para que aprendiera a soñar como Cervantes Saavedra. ¿Cómo dudar de las capacidades sobrenaturales del hombre que me enseñó a volar con una bicicleta? Quienes ya no tienen a su padre físicamente a su lado y pueden hablar a través de su propia experiencia, no me dejarán mentir que de alguna forma, tal vez difícil de explicar, siempre han sentido esa protección, esa guía y esa presencia de su padre. Feliz día del superhéroe, del guerrero misterioso, el fantasma, el padre. Feliz día del superhéroe. Feliz día del superhéroe. Feliz día del superhéroe. Feliz día del superhéroe.